Yo no soy ningún delincuente Yo soy hombre de negocios No importa que hable la gente Sigo pa' delante siempre No se vayan con la pinta Porque no es como lo pinta Altas y bajas me han pasado Como la vez que me agarraron Drones en el aire volaron Ya me estarían ubicados Me encontraron un arsenal de armas de alto Peligro, escopetas, cuernos de chivo Me escozaron, me golpearon, me dijeron Mi sentencia ya estaba para el presidio Como dice aquel corrido Con dinero baila el perro Yo ya me les fui de adentro Y seguimos operando Y un saludo para el señorón que a mí me echó la mano Y ahí le vamos y pongo a Charlie ¡Socorrido! ¡Ay, millón! El trabajo que yo hago No es humilde pero honrado Siempre en mi cintura cargo Pero con el perfil bajo Una tres cincuenta y siete Vieran que lindo juguete También tengo mis pasiones Las peleas de los gallos En los palen que rifando Varios derviles llevando Me paseo por Durango Por la sierra ruleteando Día y noche navegando Un suspiro de la buena Con bocada me la paso Para andar anestesiado Mi apodo voy a dejarle Muchos me dicen el grande Y el Charlie pa' mis compás Altas y vacas me han pasado Como la vez que me agarraron Drones en el aire volaron Ya me estarían ubicados Me encontraron un arsenal de armas de alto Peligro, escopetas, cuernos de chivo Me escozaron, me golpearon, me dijeron Mi sentencia ya estaba para el presidio Como dice aquel corrido Con dinero baila el perro Yo ya me les pide adentro Y seguimos operando Y un saludo para el señorón Que a mí me echó la mano